Un acantilado donde normalmente en las películas se tiran a los cadáveres, una roca donde normalmente se matan a los cadáveres, una puesta del sol donde normalmente se dice, ok, vamos a ir a matar y generar cadáveres, en fin, son las películas de acción. ¿Desde dónde? Allá, Hollywood. A mil kilómetros del mar, anfitrión Raúl Vega, este sábado a las 20 por Unicanal.